Hola, gracias por conectarte una vez más con Cuba Debate TV. Bienvenidos al espacio desde Cuba. Hoy te contamos, como de costumbre, lo más relevante de la mayor de las Antillas en los últimos siete días en materia de COVID-19. Una semana en la que siguen llegando buenas noticias. La Habana pasó a primera fase de recuperación, mientras que el resto de las provincias, con excepción de Matanzas, entró en la segunda fase. Bueno, esta reincorporación ha sido bastante aceptable a lo que es el problema de la transportación con la limitación que lleva y todo lo demás que está acadecido. Lo que hay que cumplir lo que está establecido y seguir adelante. No se puede estar confiado. Se puede estar contento, sí, porque abrieron, pero confiado no. La gente no toma conciencia verdaderamente de la situación que estamos viviendo, que todavía estamos. Con muchos riesgos, como se está viendo en el mundo entero, no vamos a poder salir victoriosos de toda esta batalla. Lo más fundamental es la disciplina de nosotros, que somos el pueblo, de cumplir con todas las medidas. ¿Qué índices sanitarios se toman en cuenta en Cuba para cada fase de la recuperación? En Cuba Debate lo recordábamos en la pasada semana. Hoy les compartimos estos cinco indicadores sanitarios que marcan la transición a la primera etapa de la recuperación en la isla. ¿Conoces los indicadores sanitarios que se tienen en cuenta en Cuba para el paso a cada fase de la etapa de recuperación post-COVID-19? Tasa de incidencia. Número de casos nuevos dividido por el número de la población expuesta o en riesgo de contraer la enfermedad en un lugar y periodo específico. Las provincias deben tener un comportamiento hacia la disminución comparando la quincena actual contra la anterior. Índice reproductivo. Número promedio de casos nuevos de la enfermedad causados por un individuo infectado en el transcurso del periodo infeccioso. Proporciona una medida de la velocidad y severidad de la propagación. Casos activos. Pacientes diagnosticados con COVID-19 que se mantienen ingresados. Se mide por el porciento de activos contra confirmados. Número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días. Porciento de casos confirmados en los que se identifica una fuente de infección por contacto con casos confirmados o estadía en países con transmisión de la enfermedad. Eventos de transmisión local. Trece provincias del país se encuentran desde este 3 de julio en la segunda fase de recuperación. ¿Cómo marcha esta nueva normalidad en algunas de ellas? Veamos. Como casi todo el país, Villa Clara inició este 3 de julio la segunda fase de la recuperación frente a la COVID-19. El incremento en más del 75% en el transporte urbano, la ampliación de los servicios comerciales y gastronómicos y la apertura gradual de las instalaciones deportivas y los hoteles de la caería norte marcarán las próximas jornadas. Como parte de esta etapa en Villa Clara ya funcionan seis rutas de ómnibus interprovinciales, sobre todo con destinos hacia el oriente y el centro del país. No obstante, el servicio de lista de espera permanece cerrado. Por su parte, el restablecimiento del apoyo del transporte estatal en los puntos de recogida y de algunos viajes en tren hacia Cienfuegos y Cascajal, junto al reinicio del cobro de los servicios de gas y electricidad, son otras ganancias de la actual etapa. En esta segunda fase, Villa Clara también labora en el reinicio de los trámites para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, la consolidación del trabajo a distancia, así como la ampliación de las capacidades en consultas externas y la actividad quirúrgica de todos los hospitales del territorio. La producción de alimentos continúa también como prioridad. Villa Clara inicia la segunda etapa post-COVID-19 con una flexibilización en el uso del nasobuco y su empleo obligado solo en lugares públicos con alta concentración de personas. Sin embargo, la sistematización de las pesquisas y el mantenimiento de otras medidas higiénicas son aspectos vitales para no retroceder en la victoria de Cuba contra la pandemia. Desde Villa Clara, Junier Cifonte, especial para Cuba Debate. En Holguín se percibe ya cierta normalidad, ya estamos viviendo la fase número 2 de la etapa post-COVID. Da mucha importancia lo que los holguineros en su conjunto estamos haciendo para seguir combatiendo la COVID. Implica una flexibilización en varios aspectos, pero creo que más allá de eso, en cualquiera de las fases o de las etapas que nos encontremos por esta pandemia, creo que la clave es mantener la disciplina social y el distanciamiento. No podemos bajar la guardia. Es muy importante que los holguineros se sigan informando por todos los medios de difusión masiva y sigan manteniendo, sigamos todos manteniendo las medidas de protección. Luego de tres meses de enfrentamiento a la COVID-19 en Andorra, la pasada semana llegó a la patria el segundo grupo de colaboradores cubanos del contingente Henry Riff, que brindaban colaboración en el Principado. Antes que todo fuera dignos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones. Esta realmente es mi primera visión y realmente espero que no sea la última, pues por lo bien que lo hemos pasado desde el punto de vista personal y profesional, sobre todo sabiendo que hemos sido útiles en una tarea tan importante que es luchar contra la COVID. Comenzamos a trabajar en el pico máximo de la enfermedad. Habían 26 pacientes ventilados en prono y bueno, estábamos muy expuestos. Había que tener confianza en los medios de protección, tener sentido común. Lo difícil para mí fue enfrentarme a la alta tecnología del primer mundo, pero poco a poco me fui integrando al sistema de salud y pudimos intercambiar conocimientos y experiencias con todos los trabajadores del hospital donde laboremos. La reacción de la población fue muy bonita, muy buena, porque esta población salía a aplaudirnos todos los días a las 8 de la noche. Nos veían por las calles y nos daban las gracias, ellos de sus balcones, de sus ventanas. Aprendimos que cuando se trabaja unidos y con amor se logran grandes objetivos. Para Cuba traemos gratas experiencias vinculadas a la cohesión del trabajo y nos llevamos de Andorra a la disciplina ciudadana, lo cual fue determinante en el control de la pandemia. La pasada semana Cuba reabrió sus puertas al turismo internacional en un contexto de control a la COVID-19 en el territorio nacional. Los turistas solo podrán visitar los calles Largo, Coco, Guillermo, Cruz y Santa María y se tendrán en cuenta estrictos protocolos de protección. Este primero de julio quedaron abiertas las puertas de la isla al turismo internacional, cuando en el país cada día disminuyen los infectados e incrementan los sistemas de protección sanitaria. En este primer momento los extranjeros solo podrán visitar Cayo Largo, Coco, Guillermo, Cruz y Santa María. Los turistas serán pesquisados mediante las pruebas PCR en tiempo real para identificar posibles contagios de la COVID-19. No podrán moverse por el resto del país, pero tendrán excursiones, alquileres de autos y otros servicios en estos lugares. En las tres fases de recuperación se aplicarán los protocolos de protección establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Entre estos protocolos se encuentran el control de la temperatura, la limpieza constante de lugares, superficies, alojamientos y restaurantes, así como las medidas instaladas desde los aeropuertos. De acuerdo con el ministro del turismo cubano, Juan Carlos García Granda, cada instalación hotelera tendrá a su disposición equipos de médicos y epidemiólogos y en el caso de presentarse algún problema, tanto en turistas como trabajadores, están previstas pruebas, traslados y hospitalizaciones oportunas. Desde el pasado 18 de junio inició el turismo nacional, sobre todo en bases de campismos populares, con excepción de La Habana. Destacados músicos cubanos participaron de manera virtual en la séptima edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar de Cienfuegos, entre este 3 y 5 de julio. ¿Qué fue lo más relevante del programa del evento? Te contamos. Hola amigos, muchas gracias a Cuba Debate por la invitación para comentarles un poco de lo que estamos haciendo y de lo que hicimos en el pasado fin de semana, el Festival Ciudad del Mar. Logramos conectar un grupo de amigos, Caramba, Buenafé, Waldo Mendoza, Ernesto Blanco, Darian Brasain, La Cruzada y otros artistas. Y poder llevar este festival, siempre acostumbrados a hacerlo en el calor del escenario, lo hemos llevado al mundo entero por streaming Cuba. Por mi parte fue un concierto acústico ayer, con mi baterista, mi percusionista Gabriel, a piano. Hicimos canciones de toda nuestra carrera e hicimos un estreno que los quiero invitar a que lo busquen en internet, en las plataformas. Mi hermano Ernesto Blanco también tuvo una intervención conmigo. Y bueno, nada, los quiero invitar a que busquen estos conciertos que están en Streaming Cuba o igual pueden ir directamente a mi página, David Blanco, y buscarla, sin buscar el enlace que está ahí. Gracias Cuba Debate, un beso grande, un abrazo grande a todos. Hasta aquí la emisión semanal del espacio desde Cuba, de Cuba Debate TV. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y también en PICTA. Visítanos y déjanos su comentario. Hasta la próxima semana.